¡Ah, Dios mío! Ya pasó mediodía y no hay chelas aquí. Cerca no hay. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estimados televidentes de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Estoy... ¡Ay, me estoy acomodándome! Estoy en Bacalar, Bacalar, Quintana Roo, a unos cuantos kilómetros de Chetumal. ¿Cuántos kilómetros son exactamente? ¿35? 35 kilómetros de Chetumal. Bacalar se vive de dos formas. Una, obviamente, como se vive en el pueblo, la gente del pueblo. Y la otra, la parte turística, que es donde está la costera, que es donde comes tu cevichito, estás a la orilla de la laguna y haces mil cosas. Pero bueno, este programa lo quiero dedicar a la historia, básicamente, de Bacalar. Una breve historia, porque estamos con un personaje que fue el último delegado municipal en Bacalar antes de que se convirtiera en alcaldía y, por supuesto, mucho antes de que se convirtiera en municipio. Y también, Don Juan Pacheco Ortiz, y también estoy con mi amigo Alejandro Castillo Aguilar, que nada más también le da por hacer periodismo también, ¿verdad, Ale? No, pues de vez en cuando, Jonathan, la verdad, te agradecemos que nos des este espacio y tenés la posibilidad de platicar aquí contigo. Y pues bueno, yo creo que finalmente este ejercicio hace falta. Hay que buscar equilibrios en todas las cosas, ¿no? Y últimamente se nos ha dado mucho esa posibilidad de hacer comentarios. Hay que buscar equilibrios y también desequilibrios, porque a veces la normalidad tiende a ser distinta a la que debería de ser. Parece un trabalenguas, pero es real, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el venir a lugares como Bacalar, este tipo de lugares de Quintana Roo, donde pues en el norte muy poco se sabe qué es lo que sucede aquí. Y platicábamos hace un ratito con Don Juan Pacheco cómo era antes Bacalar, cómo era antes el gobierno, cómo funcionaban las relaciones humanas entre la población de Bacalar y cómo son ahora. Bueno, anteriormente funcionaba más de hermandad, porque pues saludábamos a toda la gente, los vecinos, nos conocíamos, un pueblo más pequeño. Ahorita con la creación del municipio ya es un pueblo que ya tiene 31 mil, 30 mil habitantes en todo lo que es el municipio. Ha crecido, obviamente. Ha crecido bastante, ha llegado mucha gente a visitarnos, también a vivir, empresarios que han venido a invertir. Entonces, ahorita se pone la convivencia, pues ahora sí que se divide en dos partes, ¿no? La convivencia con los empresarios y la convivencia con nuestros vecinos anteriores. Pero sigue, se sigue conservando esa cultura. Es decir, antes había auténticos bacaralenses. Así es. Y ahora ya hay una mezcolanza porque hay gente de fuera. Así es, hay mucha gente de fuera. Y se logra la armonía. La verdad sí, sí. Cada quien agarra su forma de ser, cada quien agarra su amistad, cada quien agarra su ambiente. Por ejemplo, a la laguna, unos van, y otros van al monte, y otros van a Chetumal a hacer susurros. Entonces, es bien que otros van a los bares también a ver las ticas por allá. Oye, este es un mercadito, ¿no? Así es. ¿Tiene nombre? No, todavía no le han puesto el nombre. ¿Es usted, no? Este es un mercadito que acaba de hacer el gobierno federal. Ah, es del gobierno federal. Sí, es del gobierno federal. Yo me la creí como me dijo. Alejandro me dijo que era tuyo. No, fíjate que esta es una de las cinco obras que hizo el gobierno federal aquí en Bacaral. Está bien bonitamente este mercadito. Yo creo que le va a dar un nuevo dinamismo, ¿no? A la economía de Bacaral, a tratar de diversificarla. Y comentábamos con Juanito que da gusto que tenga ese tipo de cuestiones. Armas a mí, hacer cafecitas, ese tipo de cuestiones. Creo que en unos meses más voy a estar a este mercadito encima. Está bonito, se ve nuevo, obviamente. Y es un mercado que va a tender a ser de artesanía, ¿no? De artesanía, es el proyecto que le tiene nada. ¿Tú lo compraste antes de que lo abriera? ¿O te lo renta el gobierno? No, 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 me lo renta el municipio. El municipio le dio oportunidad, o sea, se dio la oportunidad de darle a los nuevos emprendedores. Para que aquí vengan a instalarse, a la oportunidad de los bacalareses que vengan a... ¿Y hay extranjeros viviendo aquí en Bacalar? Sí, hay bastante, bastante, bastante. Yo decía, bueno, platicaba con un amigo de aquí de Bacalar, aparte de Alejandro, y de que es chistoso porque toda la parte de la carretera federal, toda esa parte, pues está llena de negocios, de comercios, pero curiosamente no son de... De los bacalareses, ¿no? Son de los chetumaleños. Así es, sí. Porque Bacalar pertenecía al municipio de Otompe Blanco. Otompe Blanco. Con cabecera en Chetumal. De hecho, tú eres bacalareses, pero fuiste regidor por Otompe Blanco porque todavía no era municipio bacalares. Fui uno de los últimos regidores por Otompe Blanco radicando yo en Bacalar. Prácticamente en Bacalar, cuando en la época de Carlos Mario, estamos en un segundo lugar y nos convertimos en regidores de Otompe Blanco. Fuimos la última camada ya de Otompe Blanco y bueno, pues anduvimos en la lucha conjuntamente con Juan y muchos honorables ciudadanos de Bacalar buscando que este fuera municipal. Y nos tocó esa partecita de la transición y todo ese tipo de... Y bueno, lo que dice Juanito, a mí me gustaría, Juanito, que vinieras a conocer ¿Cuánta gente era tu personal cuando tú fuiste delegado? Sí, Juan, ¿cómo? ¿Qué número de trabajadores se ven en la delegación que ahora es ayuntamiento? Bueno, pues éramos pocos. Teníamos gente encargada de la limpieza, que es la basura. Pocos, no teníamos que serán unos 20. Y lo que es, comprende lo que es la oficina, lo que es la delegación, solo estaba yo y la secretaria. Y abajo pues estaban los de seguridad pública, la antigua delegación. ¿Cuántos policías habían? ¿Seis? Sí, o sea, no había criminalidad por decirlo así. No había exacto. ¿Estamos hablando de qué año, Juan? Estamos hablando del 90-93. Este cafecito es de aquí al ladito del puestecito de la muñeca. ¿Tú eres la muñeca? ¿Tú eres la muñeca? ¿Y por qué te dices muñeca? Ah, sí le decían a mi abuela. Ah, qué razón. Muy bien, vamos a probar el café. ¿Qué tal? Aprovecha. Dice que está muy bueno. Sí. Está bueno aquí, voy a venir de seguido. Salud. Bueno, pues salud. Salud. Salud para toda la raza. ¿Eras prista y sigues siendo prista o ya no eres prista? No, ya renuncie. No, ya. Vamos. Pero cuéntale. Como todos. Cuéntale. Sí, no, no, no. La verdad. Cuéntale aquí a Jonathan. Aquella experiencia que tuviste con aquel regidor de Tumaleño que quisieron imponer el Bacalargo. Ah, sí. Tuvimos una buena experiencia ahí. ¿De qué la querían imponer de regidor? De regidor era un tal, este, ¿cómo se llama este muchacho? Tiene el nombre de un edificio de deportes, ¿cómo se llama? ¿Nojo Chukún? De la entrada, no, el primero. No, no, el gimnasio, de la entrada, ¿cómo se llama? De aquí de Bacalar. ¿De Chukún Mal? ¿De Chukún Mal? Donde se juega a básquetbol, se juega a básquetbol. Ay, ¿cómo se llama este? Una cosa es el Lopoche, pero este es el, no, no sé, la verdad, no recuerdo. Paolo Martínez. Paolo, Erick Paolo. Erick Paolo Martínez, sí. Así se apellidaba el muchacho, entonces lo quisieron poner como regidor. Y nosotros, el grupo de nosotros, digo, no, pues ¿por qué? Van a traer gente de ahí, si aquí hay gente que... ¿Ya era municipio de Bacalar? Sí, así es. Ah, no, pues no. Entonces nosotros hicimos una protesta, una protesta de que no, y que no se iba a registrar. Entonces, usted no está retirado de la política, ¿no? No, no, no estoy retirado. Estoy en un descanso, sí, pero no, me gusta la política. ¿Y simpatiza con qué partido? Con Morena. Con Morena. Ahorita estoy simpatizado con Morena. Porque veo que la decidida desde Morena es lo justo, lo que se debe hacer. Oye, ¿aquí vino la gobernadora electa, cuando era gobernadora electa, vino a agradecerles por el voto? Bueno, no tengo idea. Porque hizo un recorrido en todo el estado, pero no sé si vino a Bacalar. Fíjate que yo creo que es algo que sucedió. La gobernadora, hablando con morenistas, definitivamente no cerró campaña en Bacalar. El municipio de Bacalar. No cerró campaña. No vino a hacer la gira de agradecimiento. O sea, ni cerró campaña en Bacalar, ni vino a hacer... O sea, no incluyó a Bacalar en la gira de agradecimiento. No, la gente de Bacalar tuvo que ir a Ocampo Blanco. Yo creo que ese es un pequeño asunto que la gobernadora tiene pendiente con los bacalarenses. Así como también, platicando con algunos, gente de Morena. Nos decía que en la interna de Morena nunca se puso ninguna sola casilla en Bacalar. Ni tampoco tiene Bacalar, un solo consejero en el Comité Estatal de Morena. Entonces, hay una orfandad. Hay una orfandad. Hay una orfandad en los morenistas de Bacalar. Y un desdén, de alguna manera. Bueno, pues, si se le puede llamar así. Un desdén por parte del partido, Morena. Y un desdén también por parte de la... Ya que anoche anduve en algunas comunidades y tampoco conocen a la diputada federal, Anaí. Bueno, pero eso se entiende. ¿Por qué se entiende? Pues porque ella no es del sur y porque realmente fue una cuota política de Morena. Pero es una falta de respeto. Y porque Anaí González no ha hecho realmente un recorrido. Yo platicaba con algunas gente. Vino en alguna ocasión. Cuando la crisis política de Chepe, del presidente municipal de Bacalar. Ya ves que entró una crisis política con el síndico municipal por violencia de género. Y porque le quitó sus derechos políticos. Él y el cabildo. Pero cuando esta crisis es cuando Anaí vino. La diputada federal vino como a darle el espaldarazo a Chepe. No a la afectada. Pero no a la afectada. O sea, hizo a un lado el género femenino Anaí y prefirió irse por el lado político. Alguna tajada debió haber sacado de eso, ¿no? Pero la diputada federal Anaí es creo que cuando visitó Bacalar. Y lo ha visitado creo que un par de ocasiones. La segunda vez ha sido cuando vino a un recorrido con Mara Lezama. Con la actual gobernadora. Fíjate que yo creo que eso, al menos lo que hemos checado en el medio rural aquí, al menos se va a ganar. Ojalá. Ojalá y no se equivoquemos. Pero ojalá y la diputada federal Anaí no se vaya a exponer la gobernadora a que algún día, en algún lugar de la zona sur del Tomre Blanco de Bacalar, le llegue incluso hasta medio gritar a la diputada y dentro de ellos se lleven a la gobernadora. Yo no sé si sea la consentida de nuestra gobernadora Mara Lezama, quien la apoyamos, o tenga un buen padrino, una muy buena madrina, Anaí González, o le estén fallando los asesores a esta diputada. Platicando con gente del viejo cuño de la política, nos decían que muy pocas veces habían visto a una diputada con tal desdén para el distrito que dice representar. Más allá que sea de Cancún o sea de donde fuese, yo creo que los votantes de la zona sur del distrito que ella representa merecen respeto. Yo creo que ahí algo le está fallando. Pues bueno, ¿qué puedes esperar? Si no tienen ni siquiera un consejero de Morena aquí, en Bacalar, en el municipio de Bacalar, ya ni siquiera la ciudad de Bacalar, el municipio en general, no tienen ni un consejero político de su partido Morena y tampoco son considerados para ningún cierre de campaña ni para una gira de agradecimiento. ¿Qué puedes esperar? Que la autoridad, que además fue electa como representante popular y se le olvida quizá que tuvo votos de Bacalar. Lo más seguro, ahorita que comentas, es que a lo mejor en el siguiente proceso para el 2024, cuando viene el cambio de autoridades, tanto nacionales como locales, en el caso de las presidencias y diputados, pues de repente veamos a los honorables miembros del ayuntamiento que vienen del PRI, pues convertidos con la playera de Morena, ¿no? Del verde, es decir, daría la impresión que a lo mejor y los morenistas auténticos que han defendido la bandera, pues a lo mejor ni siquiera se han considerado, porque va a ser muy fácil cambiar de playera. Digo, en el caso de la actual presidencia municipal, en algún momento lo vimos de anaranjado, anaranjado, también PRI, terminó por el PRI-PRD-PAN. Primero por el PRI. Primero fue por el PRI. Luego naranja. Luego, José Don Naranja renuncia. Después renuncia y lo convierte en, finalmente, candidato del PRI. Ahorita lo vimos ya de verde, incluso su local ya está de verde, pero ya lo vimos en la marcha en México de Morena. Manuel, y de repente ya se empieza a pintar de guinda. Entonces, posiblemente veamos un fenómeno. Usted, don Juan, usted vería con buenos ojos que Chepe fuera candidato reelecto por Morena. La verdad, no. 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 Primero, pues hay que darle oportunidad a la nueva generación, a la gente joven. La forma de pensar, la forma de gobernar, es muy importante en Bacalá. Hay que ser un poquito más, más estratégicos, repartir mejor las riquezas que tienen, o las obras que tienen por hacer. Hay muchas obras que no las hacen bien. ¿Cuál sería, así, en breve, cuál sería la diferencia entre el gobierno de Chepe, el primero que tuvo, que fue en el 2011, 2013, ¿no? Sí, por ahí. ¿2008, 2013, 2011, 2014, algo así? Eso fue de flota. Fue Chepe después. Fue Chepe después, ¿no? Ok. 2013, 2016, más o menos. 2013, 2016. Y la actual administración que está corriendo, que también está gobernando Chepe. O sea, ¿cuáles son las pequeñas diferencias o grandes diferencias entre el gobernante de aquel entonces, que era eminentemente preísta, y el gobernante de ahora, que no sabe ni siquiera el mismo de a qué partido, qué ideología. Bueno, ganó por el PRI, pero ahorita se viste de todos los colores. Pero en hechos de gobierno, en actos de gobierno, ¿cuáles son las diferencias? En actos de gobierno, la verdad es, de cinco, en el primero, ahorita le daría yo un punto más, seis. O sea, es poquito lo que se da. ¿Cómo era él antes y cómo es ahora? O sea, antes lo veías caminando por las calles, por él, por ponerte algún ejemplo, ¿no? Lo veías caminando por las calles, a lo mejor, de pronto se paraba en su taquería y empezaba a regalar tacos, no sé, o sea, así ha sido. Y ahora, ¿en qué ha cambiado? ¿Ya se encierra en su oficina? ¿Ya no tiene contacto con la gente? ahorita ya no regala tacos, ahorita ya sale, por eso le doy ese punto. Ahorita ya sale a la colonia, visita la colonia, ahí va. pero camina solo. Yo creo que un presidente municipal debe caminar con su equipo. Claro, si no, ¿cómo va a resolver? Con su equipo. Debo tener al secretario de Obras Públicas, al secretario de... Seguridad Pública. Seguridad Pública. Todo el gabinete, si no un regidor, dos, tres regidores, para que le dé la presentación y para que se le vea su presencia en cada acto jugado. Claro. Yo, con la experiencia que acaba de pasar en este pasado proceso, creo yo que Chefe ya sabe perfectamente cómo se gana una elección. Y la elección que viene, yo creo que va a ser la madre de todas las batallas en cuanto a la construcción económica. Yo creo que los que quieren participar ahorita, saben que ya aquellas campañas históricas que pueden traer cierto romanticismo cuando se ganaban incluso hasta las elecciones con saliva ya pasaron a la historia. Hoy una elección se gana con dinero y con mucho dinero. Claro. Si el verde acaba de dar a 500 pesos por voto en el pasado proceso electoral, creo que Chefe se aspira a reelegirse al estar pensando a lo mejor que el monte le va a gustar los 3.000 pesos por votante. A lo mejor si alguien se quiere ir por el verde va a estar pensando en hacer su morralito de a 2.000 pesos, etcétera. Porque casi estoy seguro que los que van a competir van a estar pensando en la lógica de algunos nuevos políticos de que si tú pagas 1.000, yo pago 2.000. Pues a mí me dijeron que ya se reunió con José Luis Pech Vargas, el que es el representante o dirigente o como se le pueda llamar del Movimiento Ciudadano, del Partido Movimiento Ciudadano en Quintana Roo. ¿Y qué le dijo? Le pidió y negoció. ¿Sabrá Dios qué? Que en el caso de que Morena y el verde no lo no le consideraran o no lo cobijaran con la reelección. Que él se la jugaba por Movimiento Ciudadano y le garantizó que ganaba. Y que ganaba así con todas. No, y pudiese ser. Estamos en el mundo del imposible ahorita. Porque tampoco... Y Pech obviamente sabemos que está buscando... ¿Cómo hacerle? Siempre y cuando, siempre y cuando, Jonathan, que Movimiento Ciudadano lleve figuras de rastro. Quizás vaya a decir yo una barbaridad. Pero la elección del 24 está en vivo. Aparentemente las corcholatas de Morena todas van en una... Oye, escuchaba Ricardo Monreal que van en una apariencia convivencia hacia el 24. Pero no descartemos. Yo veo un Ricardo Monreal haciendo equipo con Marcelo Ebrard como dos corcholatas contra Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. Yo creo que aquí Movimiento Ciudadano se va a venir surgiendo de aquellos inconformes contra la elección del 24. Voy a decir una barbaridad que a lo mejor me va a... Otra. Mañana pasado me va a hablar mi amiga la senadora Maribel Villegas que le manda un fuerte saludo. Pero Maribel Villegas yo la veo un caballo de Hacienda no como corcholata sino por sí misma para la alcaldía de Cancún. La pregunta es Morena y aliados ¿le permitirán a Maribel Villegas llegar a ser la candidata sin problemas por Cancún por Benito Juárez o veremos a Maribel Villegas como una cuarta fuerte de una carta fuerte de Movimiento Ciudadano con una serie de personajes atrás haciendo también esa cuestión. Si vemos a Chepe solo como una por Movimiento Ciudadano no creo que tenga mayor peso incluso puede perder pero hay otro dato que también te quiero compartir. aguas con los municipios que pueden ir solos o sea claro porque de repente aquí puede ir solo Morena puede ir solo el Verde puede ir solo el PT Movimiento Ciudadano así como camina solo el alcalde y en una circunstancia de esas yo en lo personal en lo personal sí veo que si van solos separaditos todos Morena tiene gran ventaja Morena tiene ventaja Ustedes tienen más el pulso de Bacalar porque en algunos municipios yo creo que Morena tiene desventajas si va sola o sea es decir solo perdón el partido si fuera con el Verde no si fuera con alianza con el Verde no tendría mayor problema pero si va solo el partido Morena en algunos municipios sí tendría problemas a lo mejor Bacalar no depende como como esté de fuerte aquí bueno si va solo Morena y tiene un candidato que arrastre la porque no creo que concure a salir con la imagen de Andrés Manuel de repente por si solo Morena vaya a ganar si trae un candidato a ver es que yo quiero finalizar porque ya nos extendimos un poquito y vamos a hacer esto muy seguido yo creo no me dejen mentir si estoy equivocado yo creo que que Morena es por lo menos en municipios como Bacalar más allá de la figura de Andrés Manuel López Obrador e incluso de nuestra gobernadora Mara Lezano tiene mucho que ver con los liderazgos locales si los liderazgos locales son muy fuertes muy sólidos muy reconocidos tienen realmente la influencia moral y política entre la ciudadanía o sea esa es la fortaleza de Morena en Bacalar pero porque hay municipios donde realmente se influye mucho cuánto se le paga o Andrés Manuel López Obrador o la propia gobernadora Mara Lezano que también tiene su gran influencia ella hay que reconocerlo que ella logró crecer muchísimo durante su campaña y ha consolidado mucho su imagen en este corto periodo de tiempo que lleva como gobernante porque ha sabido manejar bien el marketing su imagen lo trascendente va a ser si ella logra que muchos municipios o localidades de Quintana Roo puedan con su imagen imponerse o sea eso es que es lo que logró Andrés Manuel López Obrador en su momento ahora yo tengo una pregunta a ti yo tengo una pregunta de acuerdo a los antecedentes que te decimos que no vino la gobernadora a ir a crecimiento a cerrar campaña etc ya sé que me vas a preguntar ¿crees que el municipio de Bacalar esté dentro del corazón de la gobernadora como Morena como para defenderlo también tener el respaldo del candidato o candidata que no? fíjate que yo he platicado de estos temas otras veces muchas veces la gobernadora sigue lo que le ponen en su agenda muchas veces la gobernadora o los gobernantes pero vamos a hablar de Mara en particular es manipulada por personajes a los que ella le tiene confianza y le ha dado la confianza de que le digan qué hacer y qué no hacer en su agenda pero si es importante ese es el trabajo de los medios de comunicación es el trabajo de ustedes también es importante hacerle llegar el mensaje a la gobernadora de que existe un municipio que de alguna manera ha sido ignorado no ha sido considerado como debe de ser porque además es aunque con muy pocos votos a comparación de otros municipios es un bastión de ella porque la siguen porque simpatizan con ella y porque son leales a su partido y a ella creo que es el mensaje que le tiene que llegar a Mara Lezama y entonces ella voltearse con su encargado de agenda o participación o lo que sé decirle a ver ¿por qué no me hiciste un cierre de campaña? ¿por qué no me hiciste que yo tuviera una presencia aunque sea de una hora media hora en Bacalar con los bacalarenses ¿por qué no me no me incluyes a Bacalar dentro de la agenda para hacer cosas importantes? porque vino recientemente pero vino para para inaugurar prácticamente obras federales ¿no? así es pero no ha tenido hasta donde sé el tacto del contacto con la gente como lo ha tenido con los chetumaleños pero yo creo que ahí también a lo mejor algún asesor de Mara y que me disculpen de la gobernadora bueno ya le gusta que le digan Mara a lo mejor también le pueden estar fallando porque vino en menos de un mes o en un mes dos ocasiones pero vino exactamente las mismas obras y que son del gobierno federal nosotros somos comunidades y allá hay inquietudes entre la gente del campo por muy muerenistas que sea por muy ellos sienten que hay cierto abandono del campo entonces yo creo que ahí pudiese ser una posibilidad de hacer un un encuentro con ellos donde a lo mejor este tipo de programas esperemos que le lleguen a la gobernadora y que ella pueda decir a ver no me hagan a un lado a Bacalar porque Bacalar yo estoy seguro que ella aprecia a Bacalar y a los bacaralenses a lo mejor no le cae muy bien el presidente eso es normal digo el presidente de Bacalar pero pero a final de cuentas ella ha aprendido a ser diplomática a ser política y tiene forzosamente que atender a la gente de Bacalar que no quiera el presidente es una cosa pero que no quiera los ciudadanos es lo que dije es exactamente lo que dije señor don Juan yo creo que coincide con lo que dice Alejandro un buen asesor político que es lo que debe hacer la gobernadora reunirse con la vieja guardia vamos a llamarlo la guardia la vieja guardia es lo mismo no la que guarda la vieja escucharlo por qué el abandono por qué el distanciamiento por qué lo otro eso es muy importante lo va a nutrir a ella sobre las próximas elecciones que ven ahora tal vez vamos a ya para finalizar ahora sí vamos a poner otra teoría otra hipótesis porque a veces dice es como el hijo que se porta bien todo el tiempo y pues los papás pues casi no lo atienden es decir no se preocupan mucho por él porque es el hijo bien portado el más inteligente el más aplicado el más disciplinado el más organizado y el el más desobediente el más travieso el que me se mete más en problemas es el que están ahí y entonces este se siente mal de que de que tiene más atención aquel que es indisciplinado que es desorganizado que es rebelde y no se pregunta por qué sus papás atienden más o presta más atención del otro vamos a vamos a poner esa teoría también a lo mejor dice Mara pues si todo está bajo control en Bacalar si la gente Bacalar es noble y es buena y es leal a mí es leal a mi partido pues pero lo peligroso no hay necesidad de estar ahí lo peligroso de la teoría es que a lo mejor ese niño es la más increíble a lo mejor a lo mejor ese niño obediente y bien portado se está dando cuenta que hasta quien es mejor es el que se porta mal y pues me voy a empezar a portar mal exactamente ese es el riesgo y es lo que lo que iba a decir Don Juan verdad eso iba a decir Don Juan o sea va a llegar un momento en que los Bacalar van a decir bueno pues si no nos pelan pues entonces vamos a vamos a a votar por otros o por otro el voto de castigo así es el voto de castigo y es cuando Chepes si se va muy bien tu ciudadano va a aprovechar esa coyuntura yo creo que Mara trae el control a estos escasos meses absolutamente de todo lo trae pero no lo debe de descuidar porque ahí es donde empiezan los problemas ahorita se está generando un asunto y que no es la primera ocasión que lo explicamos por ejemplo con Sedarte que es la responsable de atender al campo por ejemplo y no son pocos aquellos que se expresan que al parecer a la titular de la Sedarte no le está llegando le está quedando a la yegua le está empezando a faltar jinetes vamos a dejar eso para otro tema para otro programa perdón ¿te parece bien? aquí estamos desde el mercado que no tiene nombre en Bacalar Quintana Roo mercado sin nombre mercado sin nombre en el puesto Seven Colors que es de es de souvenirs ¿no? artesanía souvenirs de don Juan Pacheco Ortiz el último delegado de Bacalar antes de que se convirtiera en alcaldía y a quien le agradezco a nombre de todo mi equipo de Cancún Channel y Contrapunto Noticias que nos haya permitido hacer este programa aquí y por supuesto a mi gran amigo Alejandro Castillo Aguilar que pues ¿qué te puedo decir? siempre muy atento nos faltó tiempo no, tiempo muchas historias yo todavía no me voy a morir y voy a volver vamos a hacer más programas aquí si nos los permite Juan muchas gracias hasta la próxima gracias Jonathan gracias, hasta luego chau chau Gracias. 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 Gracias.